Generación E, para mi sueño es lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Yo soy Ana Isabel Torres Villa, tengo 19 años, soy de la ciudad de Medellín, pero vivo en la ciudad de Bogotá, hace más o menos unos 10 años, y estudio Ciencia Política en la Universidad Javeriana. Para mi, Generación E es la oportunidad de estudiar lo que quiero estudiar y de poder planear un futuro que quiero para mí, y de lo que en realidad quiero ser en la vida y lo que en realidad quiero vivir. Como Generación E, he transformado mi entorno, Generación E me ha dado la oportunidad de explorar mi vida, el mundo, diferentes aspectos, me ha permitido poder soñar sin tener que limitarme a lo que en un momento puedo haber sido mi realidad y mi vida. Yo me enteré de Generación E cuando estaba en mi último año de colegio, lo que me impulsó fue la facilidad, y fue la comodidad y las oportunidades que presto. ¿Qué me impulsó a estudiar mi carrera? Bueno, yo estudio Ciencia Política, es estudiar la sociedad, por qué se rige, cómo se rige, qué es lo que necesitan las sociedades, para crecer, para solucionar problemas. Es una carrera muy humana, es una carrera muy aterrizada, y también es una carrera que yo siento que al país le hace falta que sea aplicada realmente. A futuro, yo espero poder tener un verdadero impacto, poder dejar como mi pequeña marca en el mundo, poder ayudar a todas las personas que me sea posible, espero poderlo hacer con mi carrera. La comodidad que me presenta Generación E para poder escoger, porque pude escoger la carrera que quise estudiar, en dónde quise estudiarla, y no tener que estar todo el tiempo preocupada sobre si sí podré hacerlo, si podré pagar el siguiente semestre, o simplemente el hecho de tener que estar pensando constantemente de cómo lo voy a hacer, es una paz mental muy grande. Mi mensaje es que se informen y que persigan sus sueños. El cambio está en los jóvenes sin importar la carrera que estudies. Quiero agradecer la oportunidad de cumplir mis sueños, de acompañarme realmente, no solamente a través de un acompañamiento económico, sino también humano, un acompañamiento social. Quiero agradecer a Generación E por brindarnos la oportunidad de poder vivir la vida que queremos vivir.